En la playa hace poquito, se juntó la banda entera, todo le apuro churrito, mucho ron y cosas serias, las tostadas de cuerito, los baños llenos de mierda, los dejo a bonito, pa' pasándola muy bien. Al paso de las caguamas, nos sufrimos mareaditos, al paso de las caguamas, nos pusimos mareaditos, todos los dejo nos dejamos, todos los contos, hay un grito, ha chingado pues que paso, se cumplió mi carón, de broma el presentimiento, nos cayó la maldición. Se robaron la llenera, enfrentada de puras ceras, no creen mucho complicismo, la misa les bailó pinto, y era lo que más quería, yo le puse los hielitos, era mi alma, era mi vida, hoy el era donde estar, y si la tengo que encontrar. Que la busquen, que la encuentren, por favor, no es posible tanta pena, tal vez yo no he hecho la pena, tal vez yo no he hecho la pena. Todos le peguen una placa, por favor, caminemos por la arena, antes que estando mi herencia, hoy el era donde estar. Y la tengo que encontrar.